Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo episodio de Retando de Uno Y nos encontramos aquí en los series de Skyworks de Q-Crash Si hubo unos platanitos para esta nueva entrega de Retando de Uno Os traigo un reto que consiste en ganar una partida Skyworks drogado Si, mirad esto, para arriba, para otro lado Me he instalado unos shaders muy muy troles que hacen que las islas vayan para arriba y para abajo Y que esto sea un auténtico mareo Así que vamos a ver que tan sale este reto, como siempre Podéis participar en la serie utilizando el hashtag que tenéis en la parte superior de la pantalla Hashtag Retando de Uno, tanto en Twitter como en Youtube Dicho esto, que suerte tengo yo, sabes que no me ha tocado nada para pegar Y encima en mi isla solo hay un cofre Vale, para los que pregunten masa ¿Y cuáles son los shaders que están utilizando? Pues son los acid shaders, vale Que hace que, bueno, pues que sea todo en plan como si estuvieras drogado O sea, mira esto, mira esto, a ver Creo que a veces funciona, a veces no funciona Mira, a ver, a ver, va, 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 va Va, 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 va Me la juego, me la juego, o sea, a los hardcore encima, eh Me la juego a los hardcore matando a este señor con la mano Hola 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 Señor Señor Se estaba buscando, estaba buscando el H y el pedazo troll No, 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 no Vale, 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 he matado dos con la mano, he matado dos con la mano Vale, con cuidado, necesito comer manzana de oro, manzana de oro No, me va a matar, eh, si viene me mata, si viene me mata ¡Muere! ¡Muere! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡Lol! 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 Medio corazón, medio corazón Amazing, o sea, amazing Madre mía, Dios mío, en serio, lo que acabo de hacer no me lo creo He matado tres con la mano Vale, más así Retando a ir a un hacker, pues sí, la verdad es que Parezco hacker y todo, porque es que Madre mía, o sea Venga, vamos a ver, una, chavale, tenemos bloques Tenemos más cosas, y uno, XT, un saludo Para el señor Posholatero, ahí el Posholatero Ahí el Posholatero, ahí el Posholatero Venga, ahí está, venga, perfecto, por aquí tenemos, Dios, tengo de todo Chaval, que tengo, que tengo Que tengo de todo, un saludo a todos los Platanitos que hay en esta partida Vale, eh, aquí al lado tenemos A una chica, vale, la chica Pues, chica, lo siento mucho Esa señora chica, vale, Esco, cuidado Ya me ha visto Hola Hola, chica Hola, chica Muere, muere, chica, muere No, 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 no Ala, adiós Quería su armadura Eh, un petito sexy Vale, petito sexy para Juno Vale, perfecto A ver Hemos matado a la señora Lucena Eh, ahí Hay un señor que está cogiendo bloques Este señor me va a venir Vale, vale Pues venga Venga, ¿qué quieres? Venir Wow Venga, hasta luego W fan Te caí por arriba Y no te diste ni cuenta Vale, perfecto Ya hemos matado Ahí alante también hay un señor Muy sexy Que parece que tiene skin De tatmau 5 Vale, ¿qué tengo aquí? Tengo nieve Lo que no me gusta de este Es que El puente está muy, muy abajo ¿Vale? O sea, si está muy abajo Significa que si me acerco ahí Voy a pillar O sea, vamos a ver Le viene el otro por detrás ¡Venga, Gabriel! ¡Gabriel! 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 ¡Venga, Gabriel! ¡Has matado a mi amigo! ¡Has matado a mi amigo, Gabriel! ¡Tienes que morir tú también! ¡Venga, perfecto! ¡Ahí está! ¡Le hemos hecho la del lío! ¡Le hemos hecho la del lío a ese señor! ¡Lucha! ¡No, foto no! ¡Que estoy grabando un reto, por favor! ¡No puedo sacar foto! ¡No puedo sacar fotos ahora! ¡Lo siento, señor Dabo! ¡Pero un saludo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Es que mira esto, tío! ¡O sea! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Si le hago esto así, ya gano, ¿no? ¡Venga, ahí está! ¡Venga, vamos! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Me intenta trolear con lava! ¡Venga, muere! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! ¡GG! ¡Camino! ¡Al otro! ¡Mata al otro, eh! ¡Mata al otro! ¡Ahí, venga! ¡Que se surren! ¡Que se surren! ¡Pero, madre mía! ¡La metralleta! ¡La metralleta humana! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gogueta! ¡Hola, Gogueta! ¡Dios, me has tochetado el Gogueta, tío! ¡Gogueta, por favor! ¿Quieres ser mi novio? ¡Esperate! ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novio? ¡Venga, a ver! ¡Que no! ¡No, no me va el corazón! ¡Vale, no me va el corazón! ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novio? ¡No! ¡No quieres ser mi novio! ¡Pues muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡No quieres ser mi novio! ¡Pues muere con la mano! ¡Venga! ¡Ah, pues a rechazar hay uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ir ya aquí a la Isla Azul! ¡Isla Azul! ¡Señor! 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 ¡Mira, mira! ¡Va a salir el señor! ¡Y va a ser! ¡Hola! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Venga, venga! ¡Tiene muchas cositas! ¡Tiene muchas cositas! ¡Suki! ¡Truki! ¡Venga, venga, venga! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hasta luego, señor! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Necesito algo para pegar! ¡Una espada de madera! ¡Vale! ¡Me vale! ¡A ver si hay un hacha o algo por aquí! ¡No hay nada! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡No pasa nada! ¡Hola, hola! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Señor! ¡Vale! ¡Eh! ¡Sí! ¡Voy tochetado! ¡Voy tochetado! ¡Voy tochetado! ¡En verdad! ¡Voy tochetado! ¡En verdad! ¡Voy tochetado! ¡Ay! ¡Que le doy otra! ¡Le doy otra y lo mato! ¡Le doy otra y lo mato! ¡Le doy otra y lo mato! ¡Venga! ¡Muérase usted, señor! ¡Señor! ¡Muérase usted! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Ya solo quedamos tres! ¡Venga! ¡Perfecto! ¿Dónde está la gente? ¡Eh! ¡Dónde! ¡Ahí ve a uno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eh! Tiene que estar por aquí, ¿eh? Supuestamente debería estar en la Isla Blanca. ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Por detrás está en la otra Isla Blanca el otro señor! ¡Vale! ¡Hola! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Le puedo apuntar, tío! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Con cuidado! ¡Venga! ¿Ahora qué? ¿Quieres subir? ¿Quieres subir tú? ¿Quieres subir tú? ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Venga! ¡Pilla! 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 ¡Y pillaste, chaval! ¡Oh yeah! ¡Vale! ¡Sólo queda uno! ¡Venga! ¡Vamos a ir haciéndole puente! Porque creo que si vamos por abajo vamos a morir. O sea, eso está muy claro. Así que venga, vamos a ir dándole por aquí de mientras. ¡Venga! ¡Ahí está, señor! ¡Venga! ¡Más cositas! ¡Suki Truki! ¡Deje de darme con la caña! ¡Pero déjame de darme con la caña! ¡Yo solo quiero ser tu amigo! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Le vamos llegando! ¡Le vamos llegando! ¡Y ahora qué, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ahora qué! ¡Wow! ¡Venga! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Wow! ¡El pin canario drogado vale por dos! Pues nada, pelotonitos. Espero que os haya gustado muchísimo este nuevo episodio de Retando Yuno. Apóyanlo para más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, pelotonitos! ¡Adiós!